La pena ecuatoriana Ya llegó, ya está aquí, Proyección Latina Vamos a bailar con los dedos mágicos del Ecuador Caricia Vamos a bailar con Proyección Latina El tema se llama La Pena Ecuatoriana Sabrazo Escúchala Vamos a bailar Ahora le tocamos bonito el sabor Caricia Proyección Latina Y sonido Caricia Caricia Vamos a bailar Viene bonito una ecuatoriana de las que me gustan a mí Caricia Vamos a bailar que sabrosura Sabrazo Con mucho sabor Que me gustan como mi cabra Para todo el Ecuador El famoso Chiquis Y su gran amor la famosa Gaby Para el cobra y el famoso Chris Mi verdad es desambantazar corazón Caricia Caricia Mi canal El famoso Bogarcín Y su gran amor la famosa Skye Cumbia Cumbia Vamos a darle bonito Al famoso Piguillito Chico Láser de Amozón Siempre acariciados de corazón Para mi hermosa Nisa Y el puñequita Y el puñequita verde Es el famoso Felipe de Progreso Vamos a bailar Escúchala La banda de flascado El famoso Douglas Toda londomanía Óyela mi piolín El fantástico sonido Caricia Es otra cosa Mátame esta pena Oye que sabor Para el famoso vampiro Y su pequeño vampirito La pequeña Idali Su gran amor la hermosa alma Toda el MD de corazón Vamos a bailar Dale bonito mi caricia Para el famosísimo Toda la banda NDC Esa noche la banda del NDC La bella Rusia El famoso Manchal Para el Tommy Oye y siempre caricia El famoso Kikon y Echegas El famoso Chicharo Sabroso Que sabor Esa noche el famoso Iván Tu canal el famoso Manu Para Manuel y Jorge El famoso David Boy Siempre contigo la banda de la junta Soy Cariciero de corazón De la hermosa Marillones de Comadre Esa noche nos acompaña Caricia Vamos a darle bonito Escúchame al güero La carpintería de San Panchito La maquila 27 Michelanas la bruja El famoso Chico y el Cebollita Para el famoso Flascos Para Lady Bebello El famoso Cochino Roca la Matila 27 Lo volvió a hacer Michelanas la bruja Cigarros el moreno La chica maravilla Cucumbia Vamos a darle bonito Producción de San Morita Junior Que chévere, que chévere, que chévere, que chévere Porque somos caricia de corazón Y sonido carrusel de corazón Y sonido carrusel de corazón Al longo a este Cedir y José Para el rico 57 Mi compadre Omar Todos los sobrinos Alceros el famoso Pelón y Laurita Laurito 82 Los juniors de la 25 Chévere, que chévere Y que chévere Llegaron tus bienes seguidores Para el famoso Choco Los traviesos Esa noche el famoso Dilbert Chappi Los dedos, el famoso Manitas Y su gran amor La famosa Charo La colombianos de la 22 Porque somos caricia de corazón Cariciero de corazón Esto es como Don Peter Otra cosa León Guanajuato El gorila de Azumpa El famoso Cebollitas Y su gran amor Discos Manipuchos De Zacatello Amor, amor, amor Caricia El famoso Esta noche Mi compadre famoso Azo Dice Vamos a bailar para mis borrachos De la 20 Maranito Marianito Junior Para la banda Tres cerritos El famoso Cacho y el Iván La banda que nunca te abatona Todos los que sabrosos De aguasol del famoso Yola Rapita, Toñita, Cuchito Y la hermosa Yasmín La banda de San Rafaelito Coma Chicos Patria O de la famosa La banda de Cuernavaca Morelos Tres cumbiazos de corazón Cumbia El famoso Calucha Metálicas de la Popula Risesita Justine Porque somos caricianos de corazón El famoso Rambo De la banda de la zona sur La famosa Panterita El Peter y su esposa La hermosa Ellie El famoso Rob Toda la Lupita Hidalgo Chévere que chévere que chévere Vamos a bailar para mi carna de Yola Caricia El famoso Billy El famoso Billy nos acompaña Y sí Toda la bandota del Capulín Mi canal de Billy Sabroso Para el famosísimo Luca Chútaros de contra Mi hermosa, mi hermosa Martota Malditas de la once Y el famoso Pikachu Caricia Vamos a bailar desde el lado Como dicen Hasta las cuatro Hasta las cuatro por favor Sí señor Dale bonito La banda de Amozut El famoso Pisa El periferico El niño del olvido Hoy contigo mi caricia de corazón Tres cumbiazos de bienvenida Cumbia Vamos a bailar como dicen Mucho, mucho dulce Oye sonido, caricia Como te lucen Lo dice toda la raza 83 Chapatos del Callejón El famoso Moyel y Val Mi canal famoso Johnny Para el burro y el macanas El famoso toro Y el famoso macho Para el Mario La banda de Castillo La de corazón Vamos a bailar para mi hermosa Moni y Elsa Los famosos niños Gasper de corazón Bracitos colombianos De la vejilón Fantástico Con sonido caricia Es otra cosa Producción es Gasper Activos Plus La banda de Quechalapa Pitumos Niños Dar La banda de Santa Urtina Concientos Soliteros TV El famoso Pisa Luquinenes Samurai Cariciado de corazón Sigue a Chaparritas del Sabón La hermosa Mónica Sueni El Y La banda que es como Don Peter Otra cosa Sabroso El Pinocho Todos los chavitos del despade Su gana mola Hermosa niña del barrio La chica cumbia Pena nos acompaña El fantástico sonido caricia Es otra cosa Para mi cara el famoso Manuel Allí en el cielo Dijel El famosísimo Mongol Metálicas de la popular Allí en el cielo El Calucha La hermosa Cari Cari La niña Hayley Picheladas de Bruja El famoso Piolín La banda de Tonacilda Para Jimmy Picheladas de la Bruja De corazón Vamos a bailar Como dicen Este tema Vamos a bailar El famoso César Malditos hippies El famoso Cebollitas Nos acompaña Vamos a bailar La preciosa Angie Escúchala Vamos a bailar Mi canal El pillín Luquinenes La pequeña Chinita Nos acompaña El Edson Los hijos del psicopatio Cumbia Sabroso Agoniza Ya se va Se va La banda que es otra cosa Para el mara El chaparro El Eric Que vamos a punir La chica cumbiamera Que nos acompaña Micheladas La una Y nos vamos La banda De anal